Y siguiente noticia muchachos, siguiente noticia, Miguel Herrera dijo que la afición de la América dice puras mamás y lo hizo en el podcast sin llorar de Rodolfo Landeros, John Laguna, Mariano Trujillo y Claudio Suárez. Quieren ganar y quieren que el equipo se vea vistoso, si no compraste, si no contrataste, ese es el peor de ellos, si hay dinero o no hay dinero, si la economía del club está mal, si la economía de la empresa está mal, si la pandemia hizo que la economía no estuviera buena, si o si hay un chingo de dinero no la quieren gastar, ellos van a decir otra, traigan a Messi, traigan a Cristiano, traigan a Rodolfo Landeros, yo estaba jodiendo con que Arturo Vidal, Arturo Vidal, Arturo Vidal, traigan a Arturo Vidal, ni cuentas se dan, hablan pura mamada, porque Vidal tiene oferta de cinco o seis de los mejores equipos del mundo y Vidal cobra hoy el dinero que no se paga en México ni cerca, o sea, entonces. Dicen, traigan, traigan, pues sí, traigan, a ver. Como no es tu dinero, güey. Tiene tu bolsa y diría que hay cinco millones de dólares, traigan a ese cabrón y aquí está el sueldo, güey, yo lo voy a poner, o sea, güey, no es nada más, porque no es nada más ese es ese jugador, porque hoy de repente es ese jugador, es otro jugador, y ya no son cinco millones de dólares, ya son una bolsa de un chingo de dinero, que de repente eso es el contexto, ¿no? Y a lo mejor los jugadores dicen, a él se lo quiero decir porque su compadre de Nico está en el América y dice, ah, pues me gustaría jugar en el América, pero la Liga de México y el América, si no deja que se retiren sus jugadores emblemáticos en su club, ¿qué va a traer un jugador de Europa con treinta y cinco años para que salga a retirar al fútbol nicarán o cobran un chingo de dinero? El América no lo hace. El mejor el Querétaro. Den títulos y den mucho a la afición, no que traigan un hombre para que esté paseando el hombre en la cancha y no consigan ni madres. Y es obvio que la afición del América y de todos los equipos sueñan con esos bombazos, lo que sí es que luego se ponen demasiado exigentes cuando no es posible tener a ese tipo de jugadores, no en América, en ningún equipo de la Liga MX. ¡Gracias!